Hey que onda people, aquí les dejo un video más haciéndole al payaso en programación Ustedes de vacaciones y yo haciendo videos para youtube, que chingón Pero bueno, con tema nuevo, ya fue mucho de arrays, de matrices Ahora vamos a introducirnos al manejo de caracteres y de cadena de caracteres ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Comenzamos Bueno, los datos que hemos usado hasta el momento se clasifican en simples y estructurados La diferencia entre estos es la cantidad de casillas de memoria que se necesitan para almacenar un dato Los simples, como ya lo expliqué en el video de los arrays, tienen la peculiaridad de ocupar solo una casilla Los enteros, los reales y los caracteres son ejemplos de tipos de datos simples Los estructurados abarcan varias casillas y pueden componerse de datos simples O hasta de datos estructurados, aunque se escuche medio bizarro esto Por ejemplo, los arreglos que ya vimos se componen de datos simples Podemos hacer un arreglo de enteros o de caracteres Y existen otros como las estructuras que se pueden componer de datos estructurados o de datos simples Ya los estaremos viendo más adelante, pero espero que no Ahora, por definición del libro, un carácter es un tipo de dato simple que puede ser alfanumérico O cualquier carácter especial que tenga disponible el teclado Vamos a hacer unos ejercicios para ir entendiendo mejor este show Como ya te la sapos, pues yo ya tengo creado mi proyecto Un pequeño título Y pasamos a declarar nuestras variables Obviamente es en el tipo char Vamos a poner char1, char2 y a char3 O a c3 más bien Le vamos a asignar un valor, un carácter, el que quieras Yo una persona Cuando se hace referencia únicamente a un solo carácter Tenemos que ponerlo entre apóstrofes Ahora vamos a pasar a pedirle al usuario Salto de línea Que Ingrese un carácter Para Para c1 Muy bien Ahora vamos a leer ese carácter Con la función GetChar GetChar lo que hace es leer el carácter Que acabamos de ingresar Y se lo va a asignar a la variable Que queremos Y para imprimir ese carácter Con la función PutChar Está como muy intuitiva, ¿no? GetChar, PutChar Y imprimimos c1 Vamos a ejecutar Ingrese un carácter para c1 Vamos a ingresarle el paréntesis Y bueno, aquí está el paréntesis Que acabamos de ingresar Se lo asignó la variable c1 Y se lo imprimió Todo chido hasta aquí, ¿no? Vamos a agregar un salto de línea Ahora vamos a imprimir El valor que tiene C3 Vamos a ponerle aquí C3 es E igualmente lo vamos a imprimir con PutChar C3 Un salto de línea Ejecutamos Bueno, ingresa uno para el c1 Por ciento Aquí está el por ciento Y C3 Vale ampersón Tal y como lo tenemos establecido aquí Muy bien Ahora vamos con el que sigue Igual que en el primero Que ingrese un carácter para c2 Y lo vamos a leer esta vez Con el poderosísimo ScanF El formato de la variable es Por ciento c Y se lo asignamos a la dirección De la variable C2 Y vamos a imprimir C2 Con el poderosísimo PrintF Salto de línea C2 es E imprimimos el valor, ¿no? E igual que en las otras Un saltito de línea Ojo que Ahorita que ejecute Según mis cálculos Si no me falla Debe de haber un error Una vez que ya esté ejecutando el programa Y bueno, a ver A verga Bueno, ese no era el error Que tenía planeado Aquí se me olvidó ponerle nada más C2 Ahora sí Debe de haber un error Ahorita que Estamos corriendo el programa Ingresé un carácter para C1 Vamos a ingresarle el carácter Gato Luego C3 Vale a Person Hasta aquí todo chido Ingresé un carácter para C2 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 es O sea, ni siquiera me dejó ingresar el carácter Y me mandó directamente a la impresión Impresión Donde no imprimió ni madres Porque no ingresé nada Este error se debe a que no tenemos Una función que se llama FFluge FFluge Que para que te quede bien claro Te voy a leer la definición Directa del libro Aquí la tengo Luego de leer un carácter Siempre es conveniente Escribir la función FFluge Para limpiar el buffer Porque generalmente Queda con basura Y genera un error En la ejecución del programa El error se produce Porque cuando se ingresa un dato Se oprime el return Y luego cuando volvemos a leer Un carácter O una cadena de caracteres Se toma A ese return Como el nuevo dato ingresado Muy bien Pues ya te quedó muy claro Igual que a mi Entonces Como dice aquí Hay que usarlo Después de De leer un carácter STDIN Ajá Aquí estamos leyendo Un carácter Y aquí ponemos Nuestro FFluge Para que limpie el buffer Ajá Y aquí también Estamos leyendo un carácter Y aquí ponemos Un FFluge Para lo mismo ¿No? Y bueno Ahora sí Ejecutamos Y a ver que pasa Ingresa un carácter Para C1 Vamos a ingresarle La diagonal Es diagonal C3 es el ampersand Y ahora sí Nos va a permitir Ingresar un carácter Para C2 Yo le voy a ingresar este Y C2 Y C2 es La interrogante Muy bien Pues entonces A ver si se ejecutó Con éxito Si sirvió de algo El FFluge STDIN Ah por cierto Ah por cierto STDIN Es estándar Input Sí Ajá Supongo que está Limpiando el buffer Que se encarga De la entrada Estándar En este caso Nuestra entrada Estándar Vendría siendo El teclado Porque es lo que Nos está sirviendo Para ingresar Carácteres Y bueno Entonces Que se nos vaya Haciendo costumbre Esto de usar El FFluge STDIN Después de leer Un carácter Y nada más Creo que es suficiente Para una introducción Ya vimos varios conceptos Lectura Escritura Y esa cosa Del FFluge Para el buffer Así que Yo ya quedé a gusto Aquí en la descripción Les dejo Mis redes sociales Ahora sí que Sigue mi tesigo La neta No te voy a poder Regalar 300 followers En 3 minutos Si me sigues En twitter Porque la neta No soy nada popular Pero sigue mi tesigo Va También me gusta Andar Generando contenido Basura En google Mas En las diferentes Comunidades Compartiendo mis videos Y ya nada más Completa el ritual Suscribiéndote Al canal Comentando Dando like Compartiendo Con los más necesitados Que estés muy bien Y nos vemos pronto Bye Bye